Una fecha muy especial. La celebración, yo siempre digo que nosotros los argentinos tenemos eso de celebrar el fallecimiento a los procesos, que debió haber sido el día del nacimiento, ¿no? Por lo menos en mi pensamiento. Pero estamos celebrando el paso a la inmortalidad de uno de los más grandes hombres que tuvo en la historia nacional. Un progo patriota de aquellos reales, ¿no? El general Manuel Belgrano que tuvo la capacidad para darnos el sello identificatorio, ¿no? Que es esto que ante el mundo nos identifica, que nos hace sentir orgullosamente argentinos. Esos colores en este blanco, en arruinado con ese sol que es un poco la muestra de la libertad, los colores de la libertad, los colores que simbolizan nuestro país. Y cuando el general Manuel Belgrano tomó del cielo los colores, le puso toda la pureza, toda la cristalinidad que debe tener. Y ese orgullo que nos hace sentir toda vez que la vemos flamear en lo más alto de cualquier mástil, de cualquier lugar, en cualquier región del país. Y es el mundo, ¿no? Que nos hace sentir identificados con estos bellos colores. Es importante que tengamos en cuenta lo que significan los símbolos, pero fundamentalmente este, ¿no? La bandera nacional creada por quien dio su vida por la patria y realmente fue esos hombres que le dieron identificación a este país y ojalá que nunca la perdamos y ojalá que cada día podamos, a través de los niños y a través de estas nuevas generaciones que llegan, hacernos sentir cada vez más orgullosos de haber nacido en este país. Un día muy importante. Yo creo que uno de los más importantes de cuando se celebra en el país es el día de la creación de nuestra enseñanza. Hablar de nuestra bandera es hablar de la patria misma. Hablar de nuestra bandera es hablar del suelo que habitamos. Hablar de nuestra bandera es hablar de nuestra identidad y de nuestro sentido de pertenencia. Hablar de nuestra bandera es hablar de una justicia igual para todos. Hablar de nuestra bandera es hablar de representación ante el mundo. Hablar de nuestra bandera es hablar de nuestro derecho a elegir y a reclamar a los ciudadanos libres que somos. Hablar de nuestra bandera es hablar de nosotros mismos, quienes vivimos en esta bendita y hermosa tierra. Hablar de nuestra bandera, en definitiva, nos produce sentimientos encontrados, que van desde lo que somos como ciudadanos argentinos, hasta lo que significan los colores celeste y blanco para nuestro país. Pero sin ninguna duda, hablar de nuestra bandera es hablar de Manuel Belgrano, su genial creador, un hombre cuya vida está cargada de grata sorpresa. Y cuando más ahondamos en su historia, más los admiramos y más entendemos por qué precisamente él fue el creador de nuestro símbolo más representativo. Su vida fue un canto a la bondad, a la entrega, a la libertad, a la gratitud, a la inteligencia y a la honradez. Fue uno de los que más se preocupó por la educación, considerándola un elemento fundamental para el progreso de una nación. También para los pueblos, la economía, afirmando que la agricultura sería el futuro de todos los pueblos. Y fue un gran ecologista, mostrando una gran preocupación por el cuidado del medio ambiente y por el mantenimiento del equilibrio natural. Manifestó la necesidad de rocar los cultivos para no empobrecer la tierra, así como la obligación de los ciudadanos de plantar árboles porque ellos dan sombra, purifican el aire y además traen beneficios económicos. A manera de síntesis, podemos decir que Manuel Belgrano fue un argentino con todas las luces, capaz de pensar en todos los aspectos que hace en el futuro de un país y defenderlo con la palabra y con las armas. Y como si esto fuera poco, nos regaló además la bandera nacional. ¿Cuánto le debemos al general Belgrano? Por eso en este día, en el que recordamos su muerte, el mejor homenaje que pensemos que se les debe hacer está relacionado con el esfuerzo, la educación y el patriotismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, pedimos por nuestra patria, por nuestro territorio argentino y sobre todo por el signo que, como recién decían las palabras Gris, queremos pedir que nos identifiquen en el corazón y también en la fe que llevamos. Felice Señor y santifica este signo que es el símbolo de toda nuestra patria, de este sueño que nos regalaste, por el mismo Jesucristo que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Y los agradecí a Dios, todopoderoso chico, grande comunidad educativa, un promedio presente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, presentes, docentes, alumnos, familias. Muchas gracias a la familia, muchas gracias a la directora, a los docentes y a toda la comunidad educativa de la Escuela Nacional por recibirnos con tanta calidez como ustedes están acostumbrados. La verdad que es un gusto, es un placer que hoy hacemos aquí para celebrar el día de nuestra bandera y para poder reafirmar esta promesa que una vez que hicimos es una promesa que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Bueno, vamos a... a mí me gusta preparar un poquito este acontecimiento, que no sea solamente una lectura formal, sino poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto, Esteban? Bueno, vamos a tratar de entender un poco qué significado tenía este juramento de la bandera, ¿no? Y vamos a tratar de compararlo con el significado que hoy tiene. con el tesorero, pero debemos anunciar algo muy importante. En realidad son tres cosas. Ustedes saben bien de que esta entidad trabaja en la zona de los caminos rurales y ustedes acá lo están pareciendo. Han visto que quedó inconcluso una obra hace aproximadamente dos años. Bueno, les vengo a avisar, a poner en conocimiento de que vamos a empezar a construirla a partir del semana que viene. Así que se va a concluir. Vamos a estar estirando un poquito el enredado para el lado del Tala, para el lado del Ojo de Agua. Como así también la zona del Campo Vara, que está la maestra, está la señora directora también, que por ahí también nos reclama a veces con justa razón. Estamos trabajando en ese sector, que lo pueden apreciar, ya hay una obra que se está construyendo. Y aprovechando que está el cura parro, buen día Gustavo, bueno, van a tener también la oportunidad de que vamos a ir a hacer la gruta de la Virgen del Camino, en la entrada del Tala del Ojo de Agua. Así que para el 15 de septiembre están todos invitados. Yo quiero agradecerles a todos, a los vecinos, a las pacíficas que nos tienen, a la municipalidad, a los ejecutivos, porque ellos son los que aportan la arena. Eso hay que decirlo también, la muni está colaborando y mucho, que hace muchos años, pero principalmente este gobierno, que nos ha dado una mano muy grande. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, era momento de decirlo hoy porque creo que, bueno, era una muy buena noticia. Muchísimas gracias y bueno, es que se nos viene. ...salvores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres, mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros lagos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro y de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Prometes defenderla, respetarla y amarla con fraternidad, tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndote a ser un ciudadano libre y justo, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo, transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Sí, prometo. Muy bien.